Música Porque desde mi tierra oro, ni figales ni ganados Y tampoco ven el brazo, no cruces no diez riquezas Pero viene por grandeza el alma que Dios te ha dado Música Es el alba de mi tierra la que florece en canciones De viejas y tradiciones que pienso como conservar Y que se me ha preparado Santiago en los corazones Y que se entrebó, anda mejor que se acerente o entero Y se unió concierto y aquí donde igual conciencia Te limpa con diferencia y Santiago del mundo Música